Bien, vamos ahora a contactarnos con Ohio, Estados Unidos, y está Fernando Chappell con su comentario de todos los días, martes en nuestro programa. Adelante, Fernando. Saludos amigos, una satisfacción, como siempre digo, estar con ustedes todos los martes, hoy día, justamente 12 de junio del año 2018, soleado, un día muy bonito aquí. Entonces se encuentran los estudios centrales de Perfecta Radio en Cincinnati, Ohio, en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos a muy pocas horas de iniciarse el Mundial, una justa internacional esperada por todos los continentes, por todo el mundo, y por cierto, que va a dar mucho que hablar. Y justamente eso, que da mucho que hablar, son dos noticias en las cuales nosotros reportamos, nos dimos a conocer a través de leyes del fútbol y a través de Perfecta Radio también, El hecho de que la FIFA había expulsado de sus filas, para que no participaran en el Mundial, a dos jueces, dos árbitros principales, que ya estaban designados, que ya estaban, que habían trabajado por cerca de dos años para llegar a esta justa internacional. Uno de ellos pertenece a Emiratos Árabes, al Mirdasi, que fue justamente detectado a través de una grabación del WhatsApp, en que él hablaba con uno de los dirigentes para que le entregaran una cierta cantidad, con el fin de ayudarlos a ellos a obtener el torneo. En ese momento, esa comunicación, ese audio, fue inmediatamente enviado a la jefatura del fútbol de Emiratos Árabes, y allí empezó toda una investigación, él aceptó, y fue inmediatamente desfenestrado, eliminado de la lista de los árbitros para el Mundial. Emiratos Árabes se quedó sin representante. Pero hace apenas una semana y media también, Adén Norwa, de Kenia, fue encontrado también en exactamente la misma situación, sin embargo, no se informa si fue a través de WhatsApp o de algún otro tipo de comunicación, que desde Nairobi, este árbitro había aceptado acuerdos para favorecer a los equipos locales. Uno pertenece, el de Emiratos Árabes, al continente asiático, y el otro pertenece al continente africano. Ambos tienen características similares, pienso yo, en los países, uno con mucho más petróleo que el otro, el otro también mejor que en la situación de algunos países africanos, pero siempre llevado por una característica similar, la diferencia social en lo que son los que más tienen y lo que menos tienen. Entonces, no estoy diciendo que esto sea una excusa, porque aquí para robar o para estar en la corrupción o estar en este tipo de cosas, no hay excusa que valga. Sin embargo, yo pienso que esté la punta del iceberg para que la Federación Peruana de Fútbol o la Federación Internacional de Fútbol Asociado, también pues investigue dentro de sus huestes, dentro de su grupo, porque deben haber bastantes. No deben haber, hay, lo que pasa es que están pasando piola, como se dice, ¿no? Pero, en fin, esto es un tema, como dije, Raúl, que es interesante analizarlo. Vamos a dar una tregua con este tipo de informaciones hasta que termine el Mundial, que esperamos sea, pues, un ajuste interesante, donde todos podamos deleitarnos de lo que siempre el público, la gente, espera, que son los goles, que haya un buen arbitraje, no asignado con este tipo de características negativas en las cuales nosotros estábamos mencionando al inicio, pero que, sin embargo, yo creo que el público tiene todo el derecho, ¿no?, de ver buenos partidos, interesantes, de disfrutar con la familia, y sobre todo para los peruanos, el grupo de peruanos, más de 30 millones que van a estar vibrando a partir de este sábado con el Perú-Dinamarca o Dinamarca-Perú, como quieran llamarlo, es una muestra de lo que se puede hacer cuando se unen esfuerzos. Yo no soy un defensor a ultranza en la cual dice de que porque estamos en el Mundial todas las características del fútbol han cambiado. No, siguen las mismas deficiencias, la organización, en fin, el tipo de reglamento, los participantes, en fin, una serie de características que no es el tema. Pero, sin embargo, lo que tenemos que hacer es ir cerrando filas para que todo este tipo de cosas se vayan eliminando y vayan mejorándose poco a poco, ¿no?, el concepto de lo que significa la participación en el fútbol. Miren ustedes lo que vive el Perú. Hace poco, Univisión, y lo escuché en uno de los canales de televisión internacionales, decía, si esto es la reacción de Perú en un partido amistoso, ¿qué puede venir si es que en un Mundial llegan a clasificar o hacen mejores resultados que el resto, clasificando a las siguientes etapas? No nos imaginamos, pero bienvenido, dijeron, y bienvenido Perú, bienvenido justamente porque se lo merecen. Entonces, todo el mundo está expectante de lo que haga nuestra selección peruana, y por supuesto, nosotros también. Así que, desde aquí, a la distancia, amigos, un fuerte abrazo, mis parabienes para todos, y vamos a hacer mucha, mucha fuerza para que el Perú ingrese el campo en Rusia y que pueda hacer un buen partido, que al margen de los resultados sea para que los 30 o 35 millones de peruanos puedan disfrutar que bien lo merecemos. Gracias, muy buenos días, y que Dios los bendiga. Igualmente, por aquí también, lo mejor, lo mejor, mi querido Fernando Chappell.